hola como estan espero que bien hoy vamos a ver una aplicacion que nos va a dar el posicionamiento de un telefono sin estar conectado a internet asi que no vamos a necesitar ni red wifi ni red de datos antes de nada decir que la aplicacion que vamos a ver no es una aplicacion espia o al menos no es la funcion de esta aplicacion pues necesitamos tener acceso fisico al telefono para instalarla el telefono no necesita tener internet pero si debe tener una tarifa con un paquete de mil sms o ilimitados y desde que existe whatsapp es algo que tiene muchas tarifas hoy en dia a un precio muy barato pues practicamente nadie usa ya los sms y se han devaluado bastante bien aqui tengo a mi izquierda el telefono que va a recibir el posicionamiento del telefono de la derecha en principio el telefono de la izquierda no es necesario instalar nada aunque algunas funciones que luego veremos requieren tener instalada la aplicacion damos los permisos necesarios para que funcione correctamente y bueno aqui esta la interfaz de la aplicacion pulsamos en track phone y para que funcione la aplicacion debemos activar la antena gps la red wifi o de datos da igual si esta conectada o no e introducimos el numero del telefono de la izquierda que es el que recibira los sms con la ubicacion aqui ponemos la frecuencia con la que va a enviar los sms que va de 30 segundos a una hora y yo para hacer la prueba pondre 30 segundos aunque yo creo que una hora o 30 minutos es suficiente asi que activamos la casilla y encendemos el interruptor ahora puede que tarde un poco el primer sms pero luego empezara a llegar uno detras de otro y ya aparece el primer sms y podemos abrirlo por ejemplo con google maps y vemos donde esta ubicado el telefono exactamente y continuaran llegando sms pues puse una frecuencia de 30 segundos si en el telefono que recibe los mensajes tenemos instalada la aplicacion para rastrear podremos hacer un seguimiento de todos los cambios de posicion que ha tenido el telefono de la derecha tal y como veis en el mapa una opcion mas barata que gasta menos mensajes sms la tenemos pulsando en ubicacion sms y podemos configurar para que envie el sms de ubicacion al telefono que hayamos agregado anteriormente marcando la casilla y podemos apagar el interruptor de arriba para desactivar el envio automatizado esta opcion nos activa el administrador de dispositivos para esta aplicacion asi que lo activamos y pulsamos en salvar asi que enviamos un sms con el texto locate espacio almohadilla y el codigo que por defecto es 12345 y ahora al recibir el sms del telefono de la derecha nos enviara de vuelta otro sms con la ubicacion y bueno he de decir que esta opcion me ha dado fallos tardando a veces en recibir el mensaje de texto con la ubicacion tras enviar yo el sms si quieres desinstalar la aplicacion al estar en la lista del administrador de dispositivos de android no nos va a dejar desinstalarla asi que tendremos que ir a los ajustes y en el caso que tengais miui el administrador de dispositivos esta algo escondido y aqui vemos que aparece como seguidor del telefono asi que la desactivamos y ahora si entramos en google play si que podremos desinstalarla sin problemas y bueno pues esto seria todo si te ha gustado pulsa like suscríbete nos vemos en otro video hasta pronto